Rod, estoy muy feliz. ¿Por qué? Soy profesora. Ay, si ni la escuela se ha acabado. ¡Clace libre! ¡Clace libre! Ven, no, mira mi casa. ¿Qué? ¡Clace libre! ¡No! Mi clincito me odia. ¡Ay, ahí viene! ¡No! 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 ¡No vengan! Para mí no sirve una pregunta. ¿Eh? De biología. ¿Qué pasó? ¿Cómo nacen los bebés? El día de hoy me levanté y dije, ¿por qué no me la paso 24 horas en una escuela? Así que decidí ser maestra, llamé a mis queridísimos estudiantes y todo esto pasó. ¿Ves esto? Ay, no, espérate. Ay, mi espalda. ¡Te he vuelto a caer! Rod, estoy muy feliz. ¿Por qué? Soy profesora. Ay, si ni la escuela se ha acabado. ¡Ya está la escuela! Ok. Voy a ser profesora. Ahí está mi salón y mis estudiantes ya me están esperando. ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Ok, ya estoy lista para responder a los niños. Claro que no, porque ve, ni siquiera tienes tu bata ni nada, nada, no tienes nada. Soy una maestra como si es nada. ¡Ay, claro que no! Eres una maestra. ¡Ya me voy a cambiar! Podonga, eres una maestra podonga. Cinco minutos después. ¡Ya, feliz, ya me cambié! ¡Au, qué elegante! Muchas gracias. ¡Bienvenidos! Vaya la clase, perdón, me tardé mucho. Vaya, váyanse, 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 váyanse. Como ya sé. ¿Qué? Esto no era parte del trato. No me lo puedo tomar en serio esto. ¿Qué? Picos está de tu tamaño. ¿Qué? ¡Pico! ¡Pico! Tú vas aquí, quédate. ¡Pico! ¡No! Ve, no puedes ni siquiera tener a Picos controlado. ¡Cállate! ¡Pico, ven, ven! ¡No! ¡Ven, ven! ¡Cállate, picho niño! ¡Ey! Aquí está su nuevo estudiante, Pico. ¡Den un fuerte atraso! A ver, yo necesito que cada uno de ustedes se presente porque es nuestro primer día de clases. Empiezas tú, porque tienes una cámara. No sé, Carly. ¡Porque se puede! ¡Qué problema! ¿Cómo estoy permitiendo que un niño venga aquí con una cámara y se esté grabando? ¡Sí, pues sí! Bueno, como es mi suelo de... ¡Ya se puede! ¡Ya se puede! A ver, Carlitos. Hola, ya sé quién, Carlitos. Perfecto. Vamos. Soy Carlitos. Soy Samuel. Hola, perfecto. Es Carlitos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Déjame, bonita. Aleman a llover, mazapanazos, soplamocos y cacahuatazos. ¿Están usados en blanco? ¡Qué bien te dije! ¿Tú debes de deportar bien? Ay, me cae, ya. Ay, me cae muy bien. Nadie puede saber que es mi favorita por ahora. ¿Cómo te llamas? ¡Sí! ¿Qué va a deportar bien? Depende de cómo está la clase. ¡Pira tú! ¡Siéntate! ¡No! ¡Mira lo que me pegaron! A ver, ¿qué dice? Estoy apuntada. Perdedora. Eres la peor maestra. Yo sé. ¡Clase libre! ¡Clase libre! Ok, se pueden callar. Voy a iniciar la clase. La falta de respeto abunda por aquí. ¡Ya! ¡Con silencio! ¿Qué pasó? ¡Bueno, buenas tardes! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Qué haces Dominique aquí? ¿Pueden controlar a su hijo, por favor? ¡Que nunca se le dé su trabajo! ¡Esto tendría que estar aquí! ¡Bueno, díjame! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llevas a su hijo, pero no serían los mejores. ¡Ah, Riku! ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder. Bueno, muchas gracias por su... Por aquí, por su comer. Por la quiega. No sirven para nada. Así que ustedes van a hablar. Yo te dije, Dani, te están pasando en la escuela. Sí. Bye. Mírense. ¡Gracias! ¿Por qué haces Jorlandín? ¡Gonáles en los años! ¡Buenas 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 en los años! ¡No llévele, güerito! ¡No llévele! ¿Por qué dice Susy Paga? ¿Por qué dice Susy Paga? ¡Susy Paga! ¡No pago nada! ¡Susy Paga! ¡Susy Paga! ¡Susy Paga! ¡Susy Paga! ¡Aburrida! ¡Mira! ¡Mira lo que me hicieron! ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Maestra Miel! ¡Maestra Mielda! ¡Ja! ¡Haces otro chiste como ese! ¡Y te vas de aquí! ¡A ver la chine! ¡A ver qué es eso! ¿Y este niño? ¡Susy Paga! 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 ¡Una el lingo! ¡Una el lingo! ¡Una el lingo! ¿Qué pasó con eso? ¡Mírame ahí! ¡Perdito! ¿Qué hace acá? ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡No quiero! ¡Salí de ahí! ¡Mírame! ¡Él se esconde porque no le gusta hacer educación! ¡Mírita! ¡Es muy vago este pibe! ¡Ay! ¡Y a otro perro con ese hueso! ¡No! 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 ¡Dios mío! Está en permiso de su cadera, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Vení! ¡Toma! ¡A ver cómo era abajo! ¡Eso! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Le gustó cómo era abajo! ¡Muy bien! ¿Por qué él los puede controlar y yo no? Porque él es cool. ¡Eres un profe cool! ¡Y tú eres... ¡Ves! ¡Tú eres esto! Disculpe que el amor este. Los chicos acaban de terminar de entrenar. ¿Están aprobados? Todos hicieron un gol. No vienen más en todo el año. No es cierto, faltó uno. ¿Quién faltó? ¡No! ¡Un carrito manino! ¿Otra vez tú, wey? Bueno, te jodiste porque él ya aprobó todo el año y no viene más. Así que se lleva a los centros. Ya se fue de vacaciones. Si vos hubieras ido a la clase de educación física, hubieses hecho un gol al profe. ¿Querías hacer un gol al profe? ¿Quién? ¿Te preguntó? El gol porque me conoces. ¡BOOOOOO! ¡TICTACTO! ¡EN TU QUERA! ¡Aprobado, no era! ¡Listo! ¡Toma bueno! ¡Vamos! ¡Bueno, láctate! Mira, yo no sé si eres su maestra o su hermanita porque estás de la misma estatura. Ok. Y dale con eso. ¡Siéntate! ¡Lamarte! ¡Siéntate todos! ¡Siéntate! ¡Ay, mi padre! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Lárgate con tus señores! ¡Está muy mal! ¡Siéntate! ¿Por qué te sientes ahí? Eres una vergüenza para la naturaleza. ¿Cuándo estamos jugando saque del lateral? ¡No! ¡Ya terminó su clase! ¡Está muy mal! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Ya, ok! ¡No! ¡Ya, ok! ¡No! Algunos centímetros más tarde. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Está probando! ¡Es bueno con la derecha! ¡Me di cuenta! ¡Perdón que le interrumpamos la cosa! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Ven! Yo la acompaño con tu número de permiso. ¡Vale mi video de maestros! aquí se ha pasado aquí aquí se ha pasado un poco no quiere ir al recuerdo no, ok, quédate aquí aquí nos escribí una pregunta de biología ¿cómo nacen los bebés? la cigüeña o sea, a ver no sé otra vez en internet cómo se hacen los bebés y me salió un video grabado 346 minutos más tarde ¡Profesor! ¡Nárguense a su clase! chicos, bueno, terminé la clase por hoy ya saben una hora más una hora más, una hora más entonces hay que tocar la clase de matemáticas ¿quién quiere ir a la clase de matemáticas? ¡vengan! creo que tu clase no te va a pensar creo que nadie quiere ir a la clase de matemáticas Carlitos se encerró con una compañera se encerraron y él le había hecho preguntas de biología ¿no te parece eso curioso? déjame entrar eres mi favorita no puede tener favoritos en el pueblo ¿este es tu ídolo? no Dios mío, me vas a estresar hola miren, ella es su vuelta es tu alumna llegó cuatro horas tarde profe, no se imaginan el tráfico que había es que es mi cumpleaños es mi cumpleaños es mi cumpleaños es mi cumpleaños escuchemos a su alumna gracias y clase libre todos son libres todos son libres fue mejor maestra que tú en cinco minutos que tú todo el día ay no ven, tengo caña y tú ven ven te estoy viendo desde que entró ella que estás así raro que estás así raro que estás así raro no, no, no 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 algunos centímetros más tarde bueno, ya, ya más de que te lo haces en la burrilla confirmo mira, la burrilla es me voy hey profesor de educación física profesor 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 ¿qué pasó? usted se va a hacer cargo de todos estos niños desde tu vida renuncio pero pero el profe no, no le hagas caso profe, me tengo que ir no le hagas caso te quedas toda la noche él me cayó bien no, ya me voy ese profe era mi favorito ya, ya me largo no, no aguanto más ya, mira respetos a todas las profesoras por eso yo siempre las hice yo nunca me porté mal en la escuela lo que te diga no es cierto y bueno aquí les dejo los saludos de la semana fuiste la peor profesora lo siento cállate hola hola aquí están los saludos de la semana un saludo para alma aventura 8185 dibujos con sam melissa venegas 6436 selena guión bajo mai elias guión b carta 729 monica ramos 9786 dominic rueda lindajuegos 220 y por último para roblix muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video y bueno chicos aquí les dejo todas mis redes sociales y las redes sociales de todos mis alumnos que están aquí ahora mismo y bueno carlitos no tiene redes así que vayan a seguir alumnos porque no lo dejan te agradecer que hizo nada solo te saludo y bueno chicos hasta aquí nos vemos en el video de hoy bye